Vélez acaba de caer derrotado en victoria frente a Tigres por 2 a 0 en otra decepcionante actuación del equipo dirigido hoy por Alexander Medina. Arrancó el Fortín perdiendo casi desde el vestuario donde un error de grisuela, un resbalón, permitió que Tigres se ponga en ventaja aprovechando un desacople defensivo del Fortín. Y luego, más adelante, cuando pudo haber sido el 1 a 1 que el chico Fernández dilapidó, era una contra rápida, era una salida rápida, Tigres se puso 2 a 0 y de ahí es más, no pudo remontar más el marcador, el Fortín. Decepcionante actuación que uno esperaba que con los cambios en el entretiempo pudiera cambiar, pero Mariano les va a comentar lo que pasó luego. Vélez en el segundo tiempo fue más de lo mismo, más allá de los cambios que fueron muchos, teniendo presente que terminaron ingresando Castro, Mulet, Osorio, Jara, en el final García, así todo no cambió la realidad de Vélez, que prácticamente no pateó al arco, vamos a decirlo, porque Tigres, si bien ni siquiera es que fue superior, sino aprovechó los errores que daba Vélez y así se llevó el partido de forma bastante sencilla a mi criterio. Un segundo tiempo que, como lo explicaba Héctor, fue prácticamente igual que el primer tiempo en ese aspecto, los cambios no funcionaron, el equipo de los futbolísticos no tuvo rendimientos positivos y ahora se vendrá a Barracas, en el estadio José Malfitani, un Vélez que de 19 fechas solamente ganó una en el torneo y tendrá como próximo rival a Barracas, un equipo modesto que visitará el José Malfitani e imaginamos que será, obviamente, con el público, con la ansiedad, obviamente, de que Vélez pueda ganar, que a mi criterio es hoy la obligación que tiene, más allá de que puede jugar bien o mal, Vélez tiene, con una necesidad imperiosa, el próximo partido obtener una victoria, sino también Medina será muy difícil, que pueda continuar al menos con lo que se vio hoy en la tarde o el técnico tendrá que hacer varias modificaciones porque lo que se vio hoy, la verdad, que no fue para nada bueno.